Desde Miami Me acuerdo de ti, de tus besos La arena y tu piel, hay un naufragio Te vuelvo a encontrar y en la playa todo va mal Hay un naufragio, la arena y tu piel Y en la playa te vuelvo a encontrar Hay un naufragio, la arena y el mar Y en la playa te vuelvo a encontrar Desde Miami, hay un naufragio En la arena y en tu piel Desde Miami, hay un naufragio En la arena y en tu piel Desde Miami, me acuerdo de ti, de tus besos En la arena y tu piel, hay un naufragio Te vuelvo a encontrar y en la playa Todo va mal Y en la playa te vuelvo a encontrar